Hola a todos, es un placer para mí estar en frente de cada uno de ustedes para demostrarles los eventos académicos que llevaremos a cabo en el 2022. Como ustedes ven en el calendario, lo tenemos con mucha actividad para este año venidero. Permítanme platicarles un poco de nuestro primer evento que lleva el nombre de Viva la Vida. Es un curso internacional de gastroenterología y hepatología que durante 20 años la Universidad Johns Hopkins ha realizado en los Estados Unidos. Este año en particular, 2022, en su vigésima primera edición, la Universidad Johns Hopkins ha buscado la unión entre la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal y la Universidad para poder realizar este evento en territorio mexicano. Tenemos un programa académico muy ambicioso, de altísimo nivel académico y también, por qué no decirlo así, de aplicaciones técnicas que se presentarán a lo largo de este evento. Tenemos una área de exposición comercial que hemos diseñado para ustedes. Necesitamos que la industria farmacéutica mexicana esté presente en ella. Los necesitamos para que este evento sea un éxito garantizado. Sabemos de la capacidad de la industria, sabemos de la capacidad y ética de sus simposios y también sabemos que cuando se quieren hacer presentes, se hacen notar. Los esperamos en Cancún. Estos son los profesores que llevarán a cabo el evento de Viva la Vida. Somos 45 profesores, 15 profesores de la Universidad Johns Hopkins, 15 profesores de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal y 15 profesores de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Como ustedes podrán ver, todos son de altísima calidad médica, tanto internacional como nacional. Por eso, y con este personal, garantizamos la calidad de nuestro ambicioso programa académico. Sabedores de lo importante que es el curso Viva la Vida, Hemos diseñado un sitio especial para el registro de los asistentes y de la industria farmacéutica. En este curso o en este sitio, ustedes podrán encontrar toda la información que necesiten para la inscripción a este importante evento internacional. Como todos ustedes saben, es tradicional en la Asociación Mexicana de Gastroenterología los eventos regionales. El primer evento regional lo llevaremos a cabo en Mazatlán, Sinaloa, en el Hotel Cid Castilla, del 1 al 2 de abril. Tenemos un ambicioso programa para todas nuestras reuniones regionales. Contaremos con la participación de asociaciones hermanas como es la Asociación Mexicana de Endoscopia, la Asociación Mexicana de Patología y con la presencia de los gastropediatras. Continuando con nuestro programa de reuniones regionales, iremos a Puerto Vallarta, Jalisco, el 1 y 2 de julio, para la realización de la Regional Centro en el Hotel Sheraton Bugambiles. Al igual que en todos nuestros eventos regionales, contaremos con la participación de asociaciones hermanas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, para que todos podamos disfrutar no solo de ese bello escenario como lo es Puerto Vallarta, sino además podamos disfrutar de nuestro ambicioso programa académico. Como todos los años, la Asociación Mexicana de Gastroenterología realizará ecos internacionales del 18 al 20 de agosto y esta vez regresaremos de manera presencial al Centro de Convenciones CINIA González Díez de la Sociedad de Beneficencia Española en la Ciudad de México. Ustedes conocen muy bien este curso y saben de la calidad académica que representa. Los esperamos en nuestra Expo Comercial de Ecos Internacionales. El 20 y 24 de septiembre se llevará a cabo la Reunión Regional Sur, en el bello puerto de Acapulco, Guerrero, en el Hotel Princes Imperial. Al igual que en las otras dos reuniones regionales, el programa académico garantizará que todos los médicos y asistentes se queden con un agradable sabor de boca. Los esperamos en la Expo Comercial de la Regional Sur. Están cordialmente invitados. Recuerden, es tradición. Un acapulcaso no se le niega a nadie. Para finalizar el año académico, llevaremos a cabo la Semana Nacional de Gastroenterología del 18 al 22 de noviembre en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, en la hermosa Ciudad de Mérida. Como es tradición, nuestro programa académico contará con cursos precongreso tanto en gastroenterología, endoscopia, hepatología, cirugía y nutrición. También llevaremos a cabo, como todos los años, el Congreso Nacional de Gastropediatría. Por último, como parte del Congreso, tendremos simposios con las sociedades internacionales hermanas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Ellos son la Asociación Americana de Gastroenterología, el Colegio Americano de Gastroenterología, la Sociedad Española de Patología Digestiva. Y este año recibiremos a dos nuevas sociedades hermanas, la Asociación Española de Gastroenterología y la Asociación Latinoamericana de Patología. Tenemos que mencionar algo que es también muy importante para nosotros, y es nuestra Expo Comercial. A nuestros profesores invitados extranjeros siempre les ha fascinado nuestra Expo Comercial porque es espectacular. Y es espectacular gracias a ustedes. Gracias al entusiasmo que muestran para la Asociación Mexicana de Gastroenterología y para nuestro magno evento. Nos esperamos para que continuemos con la tradición de la Semana Nacional de Gastroenterología. En la Asociación Mexicana de Gastroenterología sabemos que no todo tiene que ser academia. Y sabemos también disfrutar de los lugares donde hacemos nuestros eventos. Mérida es una ciudad que nos invita a disfrutarla. No solo por la presencia de sus bellezas naturales como son los cenotes, sino también por su arquitectura, que es muy de la ciudad de Mérida. No solo eso, para colmo, tiene playa y se llama Puerto Progreso. La distancia, 20 a 30 minutos en coche y poder disfrutar con nuestras familias de esas hermosas playas color azúcar y ese mar multicolor que representa a todo el Mar Caribe. Disfrutemos Mérida, disfrutemos de su gente, de la calidad y hospitalidad de esa gente, de su gastronomía y de cada uno de los lugares especiales y rincones que guarda esta hermosa ciudad. Mérida nos espera. Mérida abre sus brazos para nosotros. No quiero despedirme sin antes hacer reconocimiento al patrocinio que han hecho la industria farmacéutica, es decir, todos ustedes y cada uno de ustedes, hacia la Asociación Mexicana de Gastroenterología. El 2022 va a ser un año excitante. Durante mucho tiempo, dos años, lo cual es mucho tiempo, hemos estado haciendo eventos virtuales. 2022 nos abre la oportunidad nuevamente de regresar a los eventos presenciales. Los extraño, me gusta verlos en los eventos, me gusta saludarlos, contarnos anécdotas, chistes, reír, saludarnos, tomarnos un café, brindarnos todos nosotros una sonrisa. Los espero en el 2022. Muchas, muchas gracias.